En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un cordial saludo a todos los que nos siguen por YouTube, por el canal, por Internet. Vamos a pedirle al Señor que esta Eucaristía toque nuestro corazón. Jesús viene con tanto interés, quiere conocer y acoger nuestra vida. Por eso quiere que nosotros también le expresemos de corazón nuestras necesidades. Vamos a poner así nuestra intención particular, pedir también por todos los que dependen de nuestra entrega. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor de Dios. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le deban nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, él no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera otro de los mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosnas a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo. Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar una batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, Jesús envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es central en el evangelio, en todo lo que es el contexto del Nuevo Testamento, porque decía un autor que esta condición que dice negarse a sí mismo es justamente la condición de posibilidad para afirmar ese tú, que es el amor de Dios. De hecho, las condiciones que Jesús pone para seguirle son necesarias, vitales, porque, de hecho, lo que pone es sencillamente, no pide algo extraordinario, sino es sencillamente vaciar y desalojar de nuestra mente, corazón y fuerzas todo eso que ocupa el lugar que Dios quiere ocupar. De hecho, estas tres condiciones, la primera se refiere más a los amores humanos y aquí la traducción dice el que no posponga el amor de padre, madre, esposa, esposo, hijos... O sea, todos los amores humanos son buenísimos, vienen de Dios, pero Dios quiere tomar el centro de tu vida, el centro de mi corazón. Si no lo pongo en el centro, ya esos otros amores se agotan, se acaban, porque mi amor humano no es fuente, es relativo, y relativo significa que está en relación a otra cosa que lo sustenta, que es el amor de Dios, la fuente inagotable del amor. Por eso no podré seguirle. Si no le pongo a él como fuente, no podré, no tendré fuerzas. Humanamente es imposible amar como Cristo, plantear y vivir lo que el Evangelio plantea. Solo si yo bebo de esa fuente, si lo pongo como fuente de mi amor, yo podré. La segunda condición dice cargar la cruz. Y la cruz, en el Evangelio, no es algo negativo. La cruz es la consecuencia del amor. En el fondo, la cruz de Jesús somos nosotros, es su misión. Es las consecuencias de ese amor hasta el extremo. La primera lectura de la carta a los romanos es preciosa y dice a nadie deba nada más que el amor. Es decir, tenemos una deuda, una deuda muy grande. Dios ha pagado por nosotros un amor eterno y por eso esa deuda es la del amor que él ya nos ha dado. Por eso el mandamiento nuevo no es una carga, es una buena noticia. Ama como yo te he amado. Sé cómo en griego la palabra kazós significa modal, del mismo modo, pero también causal. Se podría traducir ama porque yo te he amado. Y por eso ese amor me hace implicarme con los demás, comprometerme con las personas. Y eso se convierte en una cruz de amor, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se entrega por amor, uno se identifica con ese amor crucificado de Jesús. Por eso, el que no tome la cruz, dice, no podrá. O sea, si tú no asumes el compromiso del amor fraterno, ya no me sigues. Porque ellos, dice Jesús, son cuerpo mío. Ellos son parte de mí. Y si tú me quieres seguir, tienes que incluirlos a ellos. Y en la tercera condición pone dos parábolas. Una de construir, dice, quien que vaya a construir una torre no se sienta a calcular los gastos. Y también la defensa, habla de una batalla. Dice, quien que va con diez mil guerreros no se para de liberar si puede combatir con uno que viene con veinte mil. Dice, pues de la misma manera, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Parece curioso, que no tiene nada que ver la conclusión con las parábolas. Porque tendría que decir, el que no recaba muchos dones, talentos, bienes, no podrá construir la torre o no podrá combatir. Pero justo en el Evangelio es al revés. Yo podré construir el reino, construir mi familia, construir esa ciudad que Dios quiere construir y podré defender esa vida nueva si yo me vacío totalmente y dejo llenar ese pozo de la humildad de la plenitud de Dios. Así sea. Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga, Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino. Esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecer. Quiero entregarme, Señor, y renacer. En ti encontrar la bendición, Todo el amor que tú nos puedas regalar Quiero suplicarte y ofrecer Quiero entregarme Señor y renacer En ti encontrar la bendición Todo el amor que tú nos puedas regalar Oremos para que este sacrificio, mí y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba este sacramiento de tus manos para el bien de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una generosa efusión de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Jesús, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Cristo resucitado, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Vamos a continuar este diálogo de corazón con el Padre que nos entrega a su Hijo en la unidad del Espíritu. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ponemos en tus manos nuestras intenciones particulares. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora fieles a la vida de Jesús, Él que vivió esas condiciones que Él nos pide vivir en nuestro corazón. Y las condiciones se resumen en vaciar la mente, el corazón, para llenarlo plenamente de su gracia, de su amor, de su presencia. Y eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Por eso nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices hoy a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Por eterno de Dios, que quites el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Señor, tú anhelas que te sigamos con toda la mente, el corazón y las fuerzas. Por eso nos pides con humildad, que te abramos la mente, el corazón, nuestra vida para ser el centro, para ser el eje, el cimiento, la fuente de nuestro amor. Señor, tú que eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De hecho, son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, amén. Señor, no soy digno de que entras en mi casa, por eso nosAM queramos. Señor, porque visite este aspecto del Señor. Aqui, son los invitados a darme oar una palabra para sanarme. que fue posible, LCDR 12iamo, a traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está, te alabamos Señor por tu inmensa voluntad, te alabamos Señor por tu cuerpo hecho par, ha venido el Señor a traernos la paz, ha venido el Señor y en nosotros está, tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad, tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Creo Jesús mío que estás realmente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, pero te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón y teniendo la certeza de haberte recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos Señor que aumente en nosotros la acción de tu poder para que alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.